Música Soy Francisco Vacas Soy licenciado Yo, doctor, también la comunicación, trabajo, ni para... Al contrario que lo que se ve muchas veces hay más social y ya que mi hija Porque la socialidad pues se ubicará a nuestro mundo cercano a estar contiendo WhatsApp y Google Play Yo quisiera hablar de esto Pero estaba viendo que hay una social y social y ya para Luma En la charla decíamos que había mil millones de usuarios en él Es un grado de una corrala teatralaria Un grado de un patio de destino planetario Donde hay más oportunidades de encontrar a gente como nosotros que nunca empezó a nuestra vida Por tanto, estamos solo al principio de una ecuatoria en el que es un día muy importante Lo que estamos viendo ahora de Facebook, Google, 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 Google Eso para que interface, plataforma que va a invitar a la gente Lo que es imparable, bueno, el fenómeno de la social y social y social Bueno, la web no se ha copiado de eso también Lo que ha ido a la gente a la gente Lo que va a pasar en la gente Lo que es lo que hace que la gente era un tipo de persona De ahí en el medio en el medio en los estrellas Por segundo de cual, ya en el medio 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 Y esto es algo que está perfecto Porque me voy a dar un medio de movimientos para los Lo que realmente ya no tiene que hacer Y está porque ya los unes que A la gente que está haciendo Ya hay actitud a las záreas Y si no hay que estar en la montaña en la parte de la zona, realmente ya, dentro de la zona de la zona de la zona, realmente están ya nos saltan, en el sentido de que los movimientos como las comidas de los hogares han despejado, pueden ir a la zona de la zona.